Ya, yo sé jugar y miedo tenme, me la sienta sin conocerme Hola mis amigos yutu yutu Eh, Racing Hijo Pudu, lo único que me gusta de Juan es la mujer, digamos ¿Cómo es la mujer? ¿De qué habla, man? ¿Pero por qué hablan conmigo? Espera, 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 ¿por qué? Juan, yo, ¿qué tengo que ver yo en esto? Es que no tengo problema de hablar porque posta que está todo bien, digamos, está todo bien ¿Por qué hablan de mí? ¿Eh? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué hace el soldado en tu casa? Es alabanco ¿Cobró la jime? Claro ¿Por qué? Pero, perdón, ¿por qué? De Juan el streamer Juan el streamer, ¿qué es Juan, amigo? ¿Están hablando de mí? ¿Posta? ¿Alguien me puede explicar? Fuera de joda Guarnizo, ¿y quién es Juan Guarnizo? Javi, para, 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 pelo de ardilla ¿Quéides de mi? ¿Quéides de mi? Hola, gente, ¿cómo están? No, 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 no No, no Ay, ay, ay Videoazo, like Like y subscribe No, los comentarios están desactivados fila puta me voy a poner mus re linda esta mira tiene 16 patas? tiene 16? bueno que se yo sali con ella y no voy a salir que mira Pajim te estoy viendo Pajim que juega Jota perro? boludo minero boludo minero no era de los favoritos gente ustedes dicen que Jota marco la diferencia puede ser no gente? que se yo guacho en una mato 10 solo, es una banda que le pasa a ese chabon boludo no hay que ver, re hice mi celu guacho que asco que uso el caca primera sangre siempre pasa lo mismo el que no es favorito gana la verdad que si, que se yo Fede gente, Fede se tateó al mundial no lo puedo creer igual después te tiré las buenas vibras pero nunca se me hubiera pasado por la cabeza que loco no? que loco pixar 2 free parlillas que guasos como puede ser ese chabon en el amuleto no se que onda ese chabon que esta re atrevido un CTR mundial algo imposible cualquiera que vaya es una cosa loco pero posta que que lindo guacho porque el chabon esta desde el principio en el juego y nada la viene remando y la viene remando todo bien confíe en voz de Uli, un flaco la subido que gane el minero gente segundo Ignis gente no lo puedo creer no lo puedo creer, esos Ignis tan loco tan enfermos guacho que chabon para ser sincero la ultima nosotros queríamos en realidad buscarlos a Ignis fuimos a buscarlos a Ignis porque nada pensé en Dela mi hermanito le digo que soy sincero mi bebe y nada quería que vaya Dela pero bueno que se yo no puedo creer que haya pensado en Dela gente pensé en Dela gente ehh se los gira y gana y nada bueno fuimos a buscarlos gente obviamente estas cosas no se arreglan ni nada con los otros equipos si no te nacen a vos tipo si tu equipo quiere hacer tal cosa lo hace y nada eso no y a mi también yo en la séptima partida ya estaba me sentí muy mal pero menos mal corte que en la séptima me sentí muy mal pero ya después ya me tranquilicé digamos quien ganó acá contra quien están jugando loco a ver vamos a ver vamos a ver bien 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 dos versus dos será 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 ay no ay ay está complicado ay 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 perdieron contra Lee wachos nada puede ser no me las conté a ver claro wachos tranqui tranqui ya hicimos reporte porqué porqué dos rondas hicieron trampa que hicieron y usaron la altura culo no vale que altura de cual hizo herman la de la de la de reprensa que me mataron a mi porque hicieron pis y subieron el contenedor y ahora el club lo mataron saltando del contenedor de medio culo ah y vale no vale eso vale no vale no vale no vale no vale corta corta entonces reclamemos esto que loco y si pero culiado ya estoy reclamando ya listo 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 la podremos perro que onda eee publica en el chat también dale 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 plan por dos hijos de puta de bueno de bueno de bueno de bueno a ver uy me van a rejitear los peruanos no de chupe y este payaso que onda y que que le pasa man quien es marco f man quien es marco f perro es un hijo de puta porqué marco f ese es bg marco f boludo no estas leyendo chat de nacho no lee pues boludo que flayan eso de bg me sacaron me sacaron me sacaron a ver espera 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 ahí la la neutro gato habla de la neutro aqui ahi hablo ahí hablo ahí la neutro para mi se tiene que repetir ahí esta ahí esta ahí esta ahí esta ahí esta ahí esta la tapa se me poden eh nada que ver loco decime donde esta la regla esa pasamela 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 asi en hangar es vario porque ahi cierra zona pero no cerra zona ahi no cerra zona no ni siquiera estas cerrando zona no cualquier cosa por eso nada que ver y en el otro lo unico que me dijeron es que van a revisar despues porque no se puede parar la partida quien es el marco f man ser virgen del coche del coso de vg que le pasa boludo que es esa falta de respeto a ver pasame la regla por favor ahi te estoy pasando ahi te estoy pasando uh lo voy a maten pero ese fucking boludo ahi esta ahí esta manden videos o capturas dice man ah que no van a dar el punto creo auto no van a dar el punto creo eh solo se permiten contenedores de jeep yard dice y ellos a cuales se subieron man a hangar a hangar y coso y represa mira asi se ve se ve fucking que me mata de ario el coso pasa captura pasa captura pasa captura pasa captura de la nada se mete digamos estamos quejandonos de lee de algo que hizo lee se mete el boludo de eso man eh ese marco nuestro amigo ahi le puse en el grupo man y que es eso decir yo li que al final nada que ver porque ya no se puede hablar ahora le pongo pero es tonto man muy bólico entonces cierra el lobby si se puede me dice si pero lo hacen largo en el tiempo fer mandaselo al al organizador por favor no pero lo peor de todo que el organizador pone eso que pone 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 hangar de barrio hangar de barrio porque ahí cierra la zona pero no esta en las reglas osea tenes que arrullar entende claro osea no se puede aunque cierran a la zona no se puede usar mande mande me pueden mandar captura guacho prueba ahi te mando un clip ahi te mando un clip ahi te lo mando mandame whatsapp asi lo paso man la zona no cierra en container uy puesta que en peru vas a cagarse a piña en par no no cerro en container porque me da el punto pues si no creo aparte no estaba cerrando aparte no estaba cerrando aparte no estaba cerrando si recien salimos practicamente igual ya fue que se yo y si pero no que es un si culo eso culo son puntos si culo corte que si nos dan ese punto somos los unicos que no perdemos nunca si no en el punto estamos punteros y bueno que se yo esta bien gente es la primera freefalle de los chicos y son cosas que pasan ahora en la posta hay que ponerse los zapatos de los otros y nada eso digamos ahi esta ya fue ya dijo que contenedores vale que se yo guacho que se yo guacho que me chupen la p*** ah gato entonces que se repita gente si no no subimos ningun contenedores entonces esperas juego entonces estamos jugando a real pedo estamos encima que nos hizo esperar una hora y media perdón dos horas y después boludo también nos cambia las reglas cuando ellos quieren boludo nos toman de quique porque somos visitantes o que onda osea todo bien pero es visitante o de local si no la verdad tu corte lado dice que lo que lo bajaron lo bajaron a la cloud corte arriba del container por eso te digo miren lo que le voy a mandar acá esto me mando neutro antes de mandar estas estas reglas y ahí dice claramente solo están permitidos los contenedores de shipyard y los demás no están que bronca chavo que van a hacer al final le van a dar punto si 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 entiendo pero lo que no vale es arriba de los contenedores lo que si vale es por dentro pero no estaba adentro estaba arriba del contenedor no pero es estupido pero quien te dijo eso neutro no 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 un tal nico quien se yo culo pero esta arriba del contenedor no adentro ese ese que hableo focus es el de lee el que que juega contra nosotros recién ay pero si son mas boludo nico la concha de tu madre porque cuando uno es bueno lo van a hatear siempre tenes a messi de ejemplos de mejor y siempre lo matan cuando no hace las cosas bien focus si le iban los 4 juntos a triple la historia cambiaba por completo boludo ese triple poste no apretaban para el descanso igual guacho poste ese triple de vuelta guacho Lorellana se va a singapur si guacho que bien que juega esa chica no puedo creerlo gente poste no puedo creer como juega esa chica mano culpa de turro por recibir videos lo puse en bermuda para la proxima guacho si llegamos a una instancia asi no quiero ningun video motivacion a la gente que quieren que te diga guacho ya ya esta ya esta no quiero mas nada igual no es culpa de turro no gente muchas gracias turro por ese video pero no quiero mas video motivacional ni nada de esas cosas gente corte y pinta si es que ganamos que se llama no se le reporte a youtube nada nada muchas gracias turro por hacer ese video guacho igual es re injusto este como campeón de fase regular y no van y bueno gente yo vamos a tirar la mejor a minero y nada que sea lo que dios quiera loco que se llama ese triple de estornos tiene dijo ese triple de estornos es un hijo de puta nada mentira todo bien con ese triple de estornos rompe guacho pero bueno que culiao que es man historia de rasmo a ver vamos a ver la pista de baile que tal habrá toda esa joda gente miren la cantidad de alcohol loco no es una banda gente ufloc el chicho el chicho esta chica que no se quien es la dana este chico ah este freyón me suena a una banda la pista de baile es como ricardo ford de ramu gente salva amita ven que te voy a secuestrar esta noche nos vamos a vacilar asi que mira la pista de baile cuantos se habrá cogido el ori no? el ori no lo paraba a nadie el ori no lo paraba a nadie el ori no lo paraba a nadie lleno de bolas nomas dos minutos nomas eh posta eh posta eh voy a decir eso eh cuando vas a peru libera mañana gente mañana ya a las 11 me voy a buenos aires y tengo que esperar en el aeropuerto y a la no se a que hora salvo creo que a las 5 de la tarde llego a a chile y de ahi de chile me voy a peru y llego a las 11 por ahi gente ya esta en peruvia conoce peru si es que nada pasa gente no porque no se porque tengo un mal presentimiento gente tengo un muy mal presentimiento es como que siento que no vamos a llegar o algo va a pasar digamos osea no en el sentido que se va a chocar avión o algo asi no? sino que algo va a pasar digamos como que se va a cancelar el vuelo como que no los vuelos van a estar mal algo asi no se si se volvio loco ee te recojo en el aeropuerto lider que hice? bueno acá ya sabiamos que vamos a perder gente que se yo aaa no se si muestra con a o de guacho acá la culpa de turro con sus videos mufa jaja juxta leia ese comentario nooo tu re hijo de revv puta tu re hijo de revv puta diles el poncho hill que onda? es muy malo yo vi pausando por la duda loco que se lo fijate el directo quiero ver como caen la gente ¿Le tenían bronca a God? Tengan fe, si God mata a 3 jugadores de cada equipo, matarían 36 Y si dejan que los revivan y los matan serían 44 O sea, 80 puntos. Confíen, gente ¿Quieren avanzar a ese, man? Lo dejé tocado, eh, y le pegué como 40 de vida, 50, capa Ese estaba haciendo el tiro ahí Lo bajé, lo bajé, lo bajé Uf, lo pego tu capa, gente impresionante, man Ven, cita T, cogeme, por dios, cogeme tan duro hasta el punto Mi abuela acá, boludo Pensa poder cosas Acá lo veo, acá lo veo, están acá adentro Son 4, son 4, son 4 ¿4? Si, son 4, son 4, lo acabo de ver a los 4 Tira ahí, ni gente, la concha es romana, loco Tira la granada, pocho Tira la granada ahí, 85 nomás 85 nomás Ya lo vi, ya lo vi Paré, paré, pocho, paré inversa No, estoy acá adelante Tu bajé uno Eh, si, me gana quien acá ¿Te metiste conmigo? Si, si, metiste Intenta irte, pocho Ese, ¿quién era ese? Kano, Kano piensa que para ganar a mi Contra total, digamos Necesito ayuda, pocho ¿Qué? ¿Se paga ir a curar? ¿Ignis a donde? No, ya me, ya me matan A mi me rollaron todo, loco, abajo en una banda ¿Qué te lo rematan? ¿Ignis hacia la iglesia? Esa la... Y esos eran Arti, gente ¿Cuántas me faltan en el gato? Nosotros lo vimos, ¿no? ¿Cuándo, eh? Bueno, rematá, rematá Noooooo ¿Qué dos esos los hace? No, bajé como tres Bajé tres acá Mentira, bajé uno y yo bajé otro No, lo sabía Yo no lo bajé, para el final No, 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 no Hola, preocupado por INI, bien Couchuro El J lo bajó a Frank No, bajé dos creo Observatorio hago zona de juego me dio el foco me lo editó Jero y yo cuando lo vi digo no que este video y digo ya fue le mando me echa lo editó todo bien que se yo voy a dejar que el me edite los videos una de esas gustan y fue pensé que era Turro el que editó no no editó Turro, editó Jero ah tengo grabada las primeras partidas empiezo a seguir subiendo el video y la verdad que no es mucho mi estilo nada que ve conmigo pero todo bien yo supongo que todo ayuda a gente quizás está bueno hacer ese tipo de personaje ahí en Youtube corte más contenido para chicos y por directo ya hacer como soy todo bien creo que se yo hasta ahí te que puse boludo clipeé en eso no tenés que ver tenés que ver eso por favor me clipeé no ah no matí los cuatro me tiró la cabeza con el franco yo se la puse a uno en un auto acá muriendo yo quiero que me vaya a la tele no 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 ¡Suscríbete!